El presidente de la República, Iván Duque, manifestó que no tiene contemplado llevar a cabo nuevos aislamientos pese a la llegada de Ómicron y al cuarto pico de pandemia que atraviesa el país, sino que invita a los colombianos para que se sumen al Plan Nacional de Vacunación como mecanismo de protección del virus. La vacunación se mantuvo en el país hasta el 15 de diciembre cuando dejaron de asistir a los puestos y hemos visto que en la última semana volvieron a asistir por miedo a Ómicron, pero el llamado es asistir a vacunarse, explicó. El mandatario confesó que una de las decisiones más difíciles de su mandato fue decretar el aislamiento preventivo en todo el territorio nacional al inicio de la pandemia. La decisión más difícil que ha tenido que tomar fue la del aislamiento preventivo obligatorio. En 200 años de la historia de Colombia nunca se le había pedido a la población que se encerrara en su casa ante una enfermedad tan devastadora como la del COVID-19. El jefe de Estado comunicó que se mantiene la presencialidad en las clases, teniendo en cuenta que ya empezó el ciclo de vacunación en los niños.